Hola, buenas, ¿cómo andan? Soy el Colo, acá de la cuadrilla de recreación del FOL y quería invitarles a una formación que está por arrancar estos días. Arranca el 3 de abril el grupo 1 y el grupo 2 el sábado 6 de abril. Los miércoles va a ser de 7 a 9 de la tarde y los sábados va a ser de 10 y media a 12 y media de la mañana. El módulo 1 trata del tiempo libre, el juego, la recreación y el ocio, donde un poco a través del juego intentamos desarrollar estos temas. Hablamos de algunos pensadores, pero la idea es pasarlo por el cuerpo. Tratamos de problematizar estas cosas, qué es lo que es la recreación, qué es lo que es el ocio y por qué no es cierto la defendemos. Esta formación sirve para politizar un poco el tema de qué es lo que es el juego, qué es lo que es juego, qué es lo que no es juego, qué es lo que es la recreación y cómo yo me vinculo con ella. Tanto como una persona que genera espacios lúdicos, como una persona que vive los espacios lúdicos, que juega. Lo que buscamos es eso y poder generar, más allá de todas estas reflexiones, nuevos espacios donde podamos intervenir con el juego. Comentarles que este módulo 1 cuenta de 12 encuentros. Esos 12 encuentros se dan una vez por semana, como les decía recién, y que la formación general tiene tres módulos. El módulo 1, como les decía, juego, tiempo libre, recreación y ocio. El segundo es coordinación de grupos y educación popular. Y el tercero es creación de proyectos lúdicos para poder llevar estas ideas que trabajamos ampliamente a la práctica concreta. Viernes y sábado vamos a estar solo haciendo el módulo 1. Este es nuestro tercer año de la formación. Ya se ha hecho un módulo 2 el segundo semestre del año pasado. Y la idea es que este 2024 podamos realizar nuevamente el módulo 2. Pero bueno, para eso necesitamos compas que hayan hecho el módulo 1. El módulo 3 está en fase experimental. Si todo sale bien, el próximo semestre lo arrancaríamos y, bueno, podríamos decir que terminamos toda la formación completa. Más allá de los módulos, vamos a estar haciendo talleres aislados sobre temas puntuales relacionados con el juego. Desde juegos de mesa, desde deportes alternativos, juegos callejeros como los que se hacen en el Cujuca. Esos talleres van a ser aislados, seguramente van a ser de un mes y a medida que vayan surgiendo los iremos comentando a través de nuestras redes. Las redes son formación en juego y recreación MZA. Es un espacio abierto para personas que quieran intervenir en espacios lúdicos para mayores de edad, pero no hay ninguna restricción de ningún tipo, no hay que ni ninguna formación previa. La idea es que tengamos ganas de venir a jugar, compartir un rato y problematizar esto que les compartí. Se realiza en la casita colectiva Patricias Mendocinas 827, acá de San José Huymallén. Y para poder inscribirse al taller lo que pueden hacer es meterse a nuestras redes por Instagram o hablarnos por WhatsApp a los números que están en los flyers y pueden pedirnos el link para completar el Google Forms, que a través de eso ya quedan encriptes. Es con un aporte voluntario, no excluyente, así que nada, les esperamos.